Sí, da la impresión que son como oleadas, ¿vio? Como que la gente, el problema lo pone bien arriba cuando hay algo que le da mala atención y después se olvida. Y lo mismo pasa en la misma clase política. Parece que después de las elecciones se termina el problema. A mí me parece que es la sensación de lo que tiene, al menos lo mediático y lo que se habla en la calle. Nadie más habla del tema. Sí, pero hubo una reunión del foro. Ah, sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Y está muy bien que el foro comience a trabajar y a aportar ideas, sí. Está muy bueno. ¿Te participó? Fuimos a la reunión, sí. ¿Qué le pareció que fueron los puntos más importantes? Sí, no sé. Hubo... Nosotros tuvimos una pequeña participación, pero vamos a acompañar el que pueda ir o a ir. Vamos a tratar de tener presencia ahí. Nos parece importante. Es un mecanismo de participación. Y hay que usarlo. No sé, hubo un momento que parecía que estábamos viviendo en, no sé, en Vancouver, no sé, en alguna ciudad súper evolucionada. Me parecía que estábamos... que estaba todo resuelto. Porque desde haber tenido un caos hace dos meses a hoy me parecía que todo el mundo presentaba informes tan positivos que me fui a dormir tranquilo. Eso sí, después hubo otro momento que empezaron a... empezaron a flotar. ¿Vio? Como los abogados que a los dos o tres días empiezan a salir. Y bueno, esto también pasó medio así, como a los... al pasar el rato empezaron a aparecer cosas. Empezaron a haber algunas dudas, por ejemplo, que la policía no tenía determinados elementos que eran necesarios. Estaban trabajando en condiciones bastante deficitarias. Cuando hasta un ratito antes parecía que estaba todo bien. Así que... vamos a empezar a zarandear un poco todo esto y vamos a ver qué queda también, ¿no es cierto? Porque a veces... hasta la policía hizo catarsis, me pareció, en la reunión. Como que protestaron por algunas cosas que estaban mal. Y está bien que lo hagan. Claro, por un lado, este... es el mundo maravilloso. O sea, que tenía no sé cuántas cámaras, estaba en funcionamiento. Así que celebramos que esté bien. Y si es mérito de la gestión haberlo hecho, el crédito es para ellos. Está muy bien. Ahora, nosotros le hemos hecho un pedido de informe en función justamente de lo que se dijo ahí, de que había gente que había activado los botones antipánico y no habían tenido respuesta. O sea, la policía dice que no recibió nada, la central de monitoreo no recibió nada y entonces el botón no funciona. Entonces estamos preguntando cuánto costaron esos botones, qué cantidad compraron, dónde están, quiénes lo tienen, cuánto cuestaron y si funcionan sobre todo. Porque si yo estoy tranquilo, que tengo un aparatito que aprieta el botón y va a venir la policía porque tengo un problema, y estoy tranquilo y si el botón no sirve, tengo una falsa tranquilidad. Así que queremos ver si las cosas se han gastado correctamente y si funcionan.